¡Ole! ¡Eso es! ¡Ole, diva, 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 diva! ¡Ole, diva! Cuando el faro de mi playa ilumina Cuando el faro de mi playa ilumina Las ventanas de las casas de mi vacación Alumbrando la miseria y la ruida Y el viñero sigue atrastrando Y la luz se vuela por esa rendida Enseñando lo que tanto se ha sufrido Mientras que los demás se acalmé sabrían En la oscuridad siempre están escondidos Esa luz que nos descubre cualquier drama familiar En el rostro de un parado O una abuela que la obliga A su casa abandonar Porque aquí ya no es rentable Lo que paga un pensionista Las casas del barrio son para los turistas Esa luz se refleja en un colegio Que nunca veremos como facultad Esa luz que muchos no pueden bajar Y llorando en su soledad Se apurece su futuro lentamente Falo de mi playa chica De la luz resplandeciente Ojalá tu lucecita Alumbrara a todo eso Indecente Y pudiera ponerle la cara A lo que hace sufrir a mi gente